... 7 y 7 7 y 7 8 8 ¿ya todas? Pues sabe que si hay una nueva ¿ya? 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 ¿y si? ¿y? La 1 La 5 la 5 y la 8 y la 5 y la 5 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Brazo, brazo! ¡Brazo! 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 ¡Vamos Kami! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias,…! ¡Quieta! ¡Quieta抓, ahí está!!! ¡Grisque! ¡Glaro, increíble cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga, Manuel, la duro, vamos! ¡Venga, Manuel, la duro, vamos! ¡Venga, Manuel! ¡Venga, Manuel! ¡Vamos, capilla! ¡Venga, Manuel, la duro, vamos! ¡Venga, Manuel, la duro! ¡Venga, Manuel, la duro, vamos! ¡Venga, Manuel! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo, Marco! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos! 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 ¡La verdad del que! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, mi! ¡Venga! ¡Venga! ¡Defente! ¡Defente! ¡Listo! ¡Defente! ¡Defente! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ mauvais! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Manuela! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Camila! ¡Vamos Camila! ¡Vamos Camila! ¡Vamos! ¡Vamos, Manuela! ¡Lanjate el video! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos Manuel! ¡Gracias! 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 ¡Así va! ¡Así va! ¡Viva! 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 ¡Los dos son los mismos, vean qué bien! ¡Los dos son los mismos, vean qué bien! ¡Los dos son los mismos, vean qué bien! ¡Hombre! ¡Están dentro alguien! ¡Están dentro! ¡Son dos minutos! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No más, no más! ¡No, no, no! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡No de las patas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!